Lo que no es debatible es que el juez peinado anda un poco mosqueado. Permítanme esta expresión en los últimos días ya del mes de agosto, casi todavía con las bermudas puestas, porque dice que mucha contradicción de la Fundación La Caixa. La acusación popular también desconfía, tanto el juez como la acusación. Le recuerdo que La Caixa ha prestado declaración este pasado lunes, nada más iniciar la semana. Dice que hay muchas contradicciones. El interrogatorio del juez Juan Carlos Peinado a cuatro testigos en el caso Begoña Gómez, ya saben, no dejó indiferente a nadie en los juzgados de instrucción 41 de Madrid. Le recuerdo Leticia Laufer, inició el desfile de las declaraciones de los testigos en el caso, todos ellos citados en junio, pero la irrupción de la Fiscalía Europea obligó a posponerlas. Después el juez Peinado sometió un duro interrogatorio a la ex directiva de Guacaluá, filial de Globalia, y que había entregado 40.000 euros al Instituto de Empresa Africa Center en concepto de patrocinio. Globalia, le recuerdo que Hidalgo es CEO también, de Globalia. ¿Qué les estaba yo contando? Bueno, que Laufer aseguró haberse reunido con Begoña Gómez en al menos siete ocasiones, pero no se habló del rescate de Europa, siguiendo la misma línea mostrada en el Senado durante la comisión de investigación del caso, con lo que a buen seguro ustedes recuerdan. Su defensa de la mujer de Pedro Sánchez no dejó indiferente a ninguno de los presentes. Y no obstante, a pesar de la primera oleada de preguntas, las sorpresas iban a llegar con los interrogatorios a los testigos de la Fundación La Caixa, Marc Simón, y del CEO de Reales Seguros, Ignasi Mariscal. Ambas empresas patrocinaron, le recuerdo, la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez, directora de la misma, a pesar de carácter de estudio alguno. De hecho, tanto Simón como Mariscal apuntaron desconocer el currículum de la mujer del presidente del gobierno, pese a aportar después 120.000 euros. Reales Seguros hizo el pago de 60.000 en una única transferencia. La Fundación La Caixa hizo cuatro aportaciones de 15.000. No fue la única diferencia, mientras la Fundación La Caixa afirmó ante el juez Peinado que la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva tuvo un resultado satisfactorio, poniendo el valor tanto la calidad como la buena acogida de alumnos, e incluso asegurar el patrocinio para nuevas ediciones. Reales Seguros mantuvo una versión bien diferente. Bueno, podría decirles que casi opuesta. Caída tanto la calidad como la cantidad de alumnos matriculados, afirmó Miranda, el mismo que aseguró que fue David Sanza quien le puso en contacto con Begoña Gómez. David Sanza es el amigo íntimo de Pedro Sánchez. Recuerdan, ¿verdad? Que les hemos enseñado en este programa imágenes del compadreo, el de hay que poner una cancha en Moncloa presidente, porque habían jugado al baloncesto juntos cuando eran más jóvenes. Bueno, pues que quería cancha en Moncloa, por situar. Bueno, yo es que ahí, como dice Juan Carlos, yo no estoy completamente de acuerdo. Es decir, tiene razón, por ejemplo, cuando hablamos del rescate de la Compañía Europa, porque era la única que nos quedaba después de la absorción de Iberia por British, pero ocurre que, claro, eso, actuamos con una lógica como si esto fuera, no sé, Suecia, la Luega, un lugar donde ese tipo de cosas se hacen de frente por derecho y ateniéndose siempre a una transparencia absoluta. Y aquí lo que se está viendo es lo de siempre, lo de siempre. Tampoco, lo que pasa es que igual estos señores lo han llevado a un nivel todavía más elevado, pero es lo de siempre, es una connivencia. En España también tenemos un gravísimo problema y no son las autonomías. Es la no separación entre lo público y lo privado. Es decir, aquí todo lo que se hace tiene peaje. Todo lo que se hace, aunque parezca que formalmente es correcto, detrás, entre bambalinas, tú has tenido que ir a hablar, por ejemplo, qué hace la Caixa patrocinando el máster. Es decir, realmente tenía algún valor, algún valor académico. No habría seguramente mil cosas o mil propuestas o mil becas o muchísimo más interesantes. ¿Qué hace la fundación Caixa? Pues lo que hacen todos. Lo que pasó en el caso Urdangarín, que no hacía falta ni que llamara al rey. Venía él, venía de la Casa Real y todo el mundo sabía de dónde venía y por si acaso decía, por supuesto, cuenta conmigo, Iñaki. Vaya, vaya. Esto es lo que funciona en España. Vaya país, señoras y señores.